Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas Bueno pues Donald Trump tiene inconsistencias que han reflejado un programa económico que podría caracterizarse como globalifóbico, anti-inmigrante, expropiatorio, inflacionario y recesivo, lo que al final se quedaría corto en su intención de generar empleos, precisamente porque en lugar de producir crecimiento, podría mandar a la economía a una recesión prolongada. En cambio nuestro país no tendría problemas si busca el mercado asiático, principalmente de China, entre otros países, aunque gente no especializada en el tema señala que esto no es posible porque se elevarían los costos por las distancias hacia estas naciones. Pero de acuerdo con especialistas como Henry Mendengar, esa posición es absurda y efectivamente se trata de personas que desconocen a fondo la dinámica de las exportaciones, porque existe un sistema compensatorio recíproco en los costos de traslado. Para Economía y Financias su amigo Lorenzo Martínez Vargas.